Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy abrimos el programa con el debate, el análisis en torno a los símbolos. Mientras desaparece la laureada de la fachada del Palacio de Navarra, nos fijamos en la controversia entre el arzobispado de Pamplona y el Ayuntamiento de la capital Navarra, tras esa decisión del alcalde Joseba Asidón de exhumar los cuerpos de los generales Mola y Sanjurjo. La Iglesia, el arzobispado, presenta alegaciones a esas exhumaciones en la cripta del Monumento a los Caídos. ¿Cómo se entiende la decisión de la Iglesia? Enseguida lo vemos y lo analizamos con ayuda de José Andrés Burguete, Chencho Jiménez e Isabel Arboniés. Y al margen de la política, hoy besos por la parálisis cerebral. Es la imagen y parte del lema del Día Mundial de esta realidad que afecta a 17 millones de personas en todo el mundo y a 120.000 en nuestro país. ¿Cómo se vive con esta discapacidad física? Hoy se lo preguntamos, entre otros, a Miguel Zambra, afectado por esta dolencia. Además, miramos a Anfas, que este domingo propone una carrera solidaria en Pamplona. Sus impulsores nos visitan para convencernos de la importancia de acudir a esta cita deportiva que puede beneficiar a las más de 1.300 personas con discapacidad intelectual en Navarra. Son estos algunos de los asuntos que hemos preparado para ustedes en esta tarde. Aquí en Me Importas Tú, comenzamos. Tiempo ya para el análisis y el debate de actualidad. Buenas tardes, Isabel Arbonías. ¿Qué tal estás, Isabel? Bienvenida. Pues buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz Tom, pero bueno, vamos a alegrarnos. Efectivamente, seguro que con el debate ya crece nuestro ánimo. Pues sí. José Andrés Burguete, ¿cómo estás? Bienvenido, José Andrés. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. A pesar del día, con energía, ¿no? Un día más, siempre. Siempre lo mejor está por venir y, por tanto, hoy, el rato que queda de día, aún lo mejor por venir y mañana y al otro también. Espíritu optimista, pese a todo. Me encanta eso, la verdad, esa buena actitud, ¿no? Chencho Jiménez, ¿tú también vienes con esa fuerza que demuestra aquí nuestro compañero José Andrés Burguete? Yo creo que siempre hay que mirar en positivo las cosas y hay que vivirlo. Es decir, si no lo vives en positivo, amargarse no conduce a nada. Bueno, pues así, fíjense ustedes cómo abrimos hoy la tertulia con esta fuerza, esta buena sensación y este karma aquí en Navarra Televisión. Pero, bueno, hablamos de una polémica y volvemos a abordar este asunto de nuestra tertulia que nos lleva al monumento a los caídos, a esa cripta del monumento, a esa posibilidad de exhumación de los cuerpos de Mola y Sanjurjo y a la decisión del arzobispado de presentar alegaciones a esa decisión del alcalde José Basirón. José Andrés, ¿cómo se puede interpretar este planteamiento que hace ahora la Iglesia? Que inicialmente, bueno, quizá tuvo una postura y ahora ha variado en cierta medida. Bueno, yo de entrada creo que hay que separar dos aspectos, para mí que son fundamentales. Una es la cuestión del fondo, en la que el ayuntamiento, y yo creo que no con mal criterio, ha planteado la posibilidad de sumar los restos de Sanjurjo y de Mola, pues porque se entiende que dentro de un proceso de recuperar la memoria histórica y de apostar por una verdadera reconciliación, pues entienden desde el Ayuntamiento de Pamplona que esa acción era positiva. Yo entiendo que los familiares de los que sufrieron la represión de todo el proceso de lanzamiento nacional en el año 36, pues entiendan que ese no es el lugar, un lugar preeminente, un lugar privilegiado en el que deben de estar enterradas, estar dos personas junto con cinco más, creo que son, ¿no? Creo que en total son siete. Por tanto, desde el punto de vista del fondo, yo entiendo la posición del ayuntamiento, aunque también haya habido resoluciones por parte del Tribunal Administrativo en el que se dice que la situación actual ya garantiza el cumplimiento de la ley de memoria histórica. Pero superado esta cuestión, que no es lo que en este momento nos ocupa, hay que entrar a evaluar cuál es la posición de la Iglesia. Y en este sentido hay que recordar que la Iglesia, en lo que es la cripta, es usufructuaria, el titular, el propietario es el ayuntamiento, pero la Iglesia, el arzobispado, es el usufructuario de esa cuestión, de ese ámbito. Y esa es una cripta de uso conculto, de uso privado, y por tanto, yo no soy jurista, pero me da la sensación de que la propia Iglesia, el arzobispado, tiene bastantes posibilidades ante un recurso, como ha presentado unas alegaciones, poder acabar ganando la opción de que las exhumaciones iban a alterar el espacio, la cripta, por tanto, que suponía una ruptura de ese espacio de culto, de uso privado, aunque la titularidad corresponde al Ayuntamiento de Pamplona, y como digo, me da la sensación de que la Iglesia, el arzobispado, pues tenía esa posibilidad de poder presentar alegaciones y recurrir, y me da la sensación, desde una lejanía, por tanto, de no desde entrar en la cuestión de detalle, que podría incluso ganar este posible recurso, estas posibles alegaciones que ha presentado en este momento. El hecho de que no sea un cementerio es en lo que se apoya el arzobispado a la hora de plantear esa alegación, de tal manera que podrían quedar anuladas esas decisiones del alcalde de proceder a la exhumación de los cuerpos. ¿Qué hay detrás de este planteamiento? ¿Sorprende quizá la posición de la Iglesia en un hecho que está impulsando de forma considerable el consistorio de la ciudad? Evidentemente, es decir, aquí el arzobispado o el arzobispo toma posición, es decir, esas dos personas que están acusadas de ser en primera persona genocidas de más de 3.000 personas en Navarra, están exaltados en ese local religioso, en esa iglesia, y el arzobispado, en vez de reconocer que eso nunca debió llegar a ocurrir, y que por lo tanto esas personas nunca debieron de ser permitir que fuesen enterradas con esos honores, porque al fin y al cabo el que estén ahí ellas es un reconocimiento y es un honor que en su momento se les dice, en vez de reconocer que eso nunca habría debido llegar a ocurrir y querer corregirlo, toma posición claramente y plantea mantener en este sitio a los restos de estas dos personas que, insisto, son los responsables directos en Navarra de más de 3.000 muertes. Por lo tanto, la Iglesia no solamente jugó un papel muy oscuro en el momento de la guerra civil y posterior, el problema es que en el 2016 no corrija y no plante modificar y de alguna manera dar los pasos, por lo menos que con los familiares de las personas muertas les lleven a una situación racional, sin embargo, yo no sé lo que va a pasar en los tribunales, es que lo de los tribunales también ya empieza a oler, empieza a oler porque claro, es decir, los tribunales dicen, oiga, la memoria osteórica ya se reconoce, ya, ya, pero ¿ustedes creen que estas dos personas en el punto neurálgico de Iruña, en ese monumento, siendo lo que son y representan lo que representan, están bien ubicadas? Y esto de que es un problema que puede afectar, digamos, físicamente al entorno, oiga, que levantaron una capilla de pie a rabo para buscar a Cervantes el otro día y no ha pasado nada, entonces no me vengan ustedes con opiniones de este tipo porque eso no se justifica, el problema es que hoy, en el 2016, la iglesia y el obispo, el arzobispo a la cabeza, no corrige la posición mantenida en favor del franquismo y de las consecuencias y las muertes que generó. Va a generar esto una mayor controversia en la ciudad, ahora que hablamos de símbolos, que hemos visto cómo ha desaparecido la laureada de la fachada del Palacio de Navarra, que no es el único lugar en el que está, también dentro del palacio existe esa simbología, ¿no? ¿Qué aporta a la convivencia de la sociedad de Navarra y Pamplonesa? Precisamente este apunte más a la decisión de la alcaldía, este apunte que hace o esta corrección o planteamiento que hace la iglesia. A mí estoy un poco conchencho y también igual con el fondo lo que ha dicho José Andrés. Yo pienso, a mí, no es que me haya espantado lo que ha pasado con el arzobispado, porque hay que hacer diferencia, la iglesia es muy amplia, pero la jerarquía de la iglesia me ha sorprendido malamente de que en un momento como este debiera incluso haber apostado por reconducir las cosas y por facilitar, digamos, no sé si no quiere facilitar la labor del ayuntamiento, pero pensar en el conjunto de la sociedad y facilitar la construcción pues de una convivencia, cerrar heridas, dar paso a una normalización. Entonces yo, después de 80 años, la iglesia, la jerarquía de la iglesia, vamos a corregir, adopta una posición que nos retrotrae a aquella cruzada. Yo no he entendido, no he entendido y me ha parecido, puede ser que al propio arzobispado, instancias superiores, le corrijan, ¿no? Porque si ahora en Argentina, no sé, estuviera Vilela, por ejemplo, en un mausoleo y no pudiéramos sacarlo, es que es rendir homenaje a unas personas, estamos hablando de dos golpistas. Aparte de Navarra, le duele la ley de memoria histórica, es la pregunta que formulo, que la dejo ahí, pero si os parece, vamos a ver en el siguiente vídeo qué dice la portavocía del arzobispado de Pamplona, qué dice también el alcalde al respecto, lo vemos. Para el arzobispado, el hecho de que el ayuntamiento sea el propietario de la cripta no le otorga facultades para exhumar y trasladar los restos cuya inviolabilidad considera se encuentra garantizada por el ordenamiento jurídico. Ha presentado sus alegaciones como titular del derecho de usufructo a perpetuidad de esta cripta y de todos los elementos que la contienen. El arzobispado suma su voz de rechazo a la decisión del ayuntamiento al de la familia Sanjurjo. Tanto la familia como el arzobispado han participado en la grabación de un reportaje especial de Navarra Televisión sobre este asunto que emitiremos la próxima semana. Ya el tribunal ha dicho que efectivamente eso no es un lugar de exactación del régimen franquista, eso ya lo ha definido así el tribunal, y yo creo que la Iglesia lo ha hecho, ha dado signos abundantes muchísimo antes de la ley de memoria histórica, muchísimo antes, en el mismo tiempo de la transición española, la Iglesia ya hizo homenajes, recuerdos, celebraciones de funeral por los caídos en la represión franquista que obtuvo lugar en Navarra. Creo que es un pésimo ejemplo que en pleno siglo XXI, en el que las instituciones públicas tienen que estar fomentando el respeto, el amor, el diálogo, la convivencia, gaste tiempo, energía y dinero en enfrentar y en sembrar odio entre ciudadanos. El Ayuntamiento de Pamplona, por su parte, defiende su potestad para llevar a cabo las exhumaciones y el cierre de la cripta. Tenemos total confianza en la asesoría que se nos ha brindado desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que dicen que el Ayuntamiento es propietario del edificio y, consecuentemente, tiene derecho a solicitar la clausura del cementerio allí instalado. Ni es lógico que en pleno siglo XXI, en el año 2016, haya enterrados dos generales golpistas con honores militares, con honores en un edificio público propiedad del Ayuntamiento, creo que no es lógico ni corresponde con el sentido común. La intención del consistorio es la de iniciar los trabajos de exhumación a mediados del mes de noviembre. Ahí tenemos todas las partes, diferentes opiniones acerca de este asunto. Y preguntaba si duele a una parte de la sociedad la ley de memoria histórica. Bueno, yo creo que duele, pero en este aspecto concreto, en este tema que nos ocupa en el día de hoy, no olvidemos que ya en el año 2008 ya hubo una resolución por parte del Tribunal Administrativo de Navarra en el que se decía que en ese espacio, con unas modificaciones que se llevaron a cabo, se cumplía la ley de memoria histórica. Por tanto, desde ese punto de vista, esa cuestión estaría solventada, por menos desde el punto de vista legal y formal. Otra cosa distinta es cuál es el sentimiento. Yo comparto esa reflexión que se hace. ¿Que los legalismos? No, no, pero la legalidad no se puede obviar. No. Otra cosa es cuál es el sentimiento de las personas, como he dicho antes, que sufrieron la represión, pues de estas y otros mandos militares que colaboraron en aquel proceso. Yo entiendo en parte la reflexión que se hacía por parte de la alcaldía, pero yo insisto en que el aspecto formal es muy importante. Y este aspecto formal a mí me llega a pensar que no hay una posición distante por parte de la Iglesia con respecto a la recuperación de la memoria histórica, porque ya se ha explicado por parte de José Chovera la participación y la implicación que la propia Iglesia ha tenido en estos años en una serie de actuaciones que se han desarrollado en esa dirección. Pero más en el aspecto formal, la Iglesia tiene el usufructo con carácter permanente. Y ahí no se puede entrar de cualquier manera, por mucho que se siente mal a unos y a otros. José Chovera tiene el usufructo y puede, digamos, hacer valer su voluntad de que los cuerpos sigan ahí. Por otro lado, el ayuntamiento, que es el propietario, y seguramente los terrenos serían. Bueno, es admisible tener que escuchar a estas personas, tienen todo el derecho a expresarse, faltaría más, de hablar de amor, de potenciar el amor, de la enorme confrontación, y estar defendiendo que estos dos generales estén ahí con todos los honores, cuando muchísimas de las 3.000 personas, todavía sus cuerpos están enterrados en las cunetas y en los campos de Navarra. Las personas, no, no, déjame, las personas directamente asesinadas por órdenes de estos dos personajes, todavía están en sitios desconocidos y sin poder ser rescatados sus cuerpos, y sin embargo ellos están en un centro de Pamplona con todos los honores. Y luego, vamos a ver, qué hay de diferente, por ejemplo, el debate que hay sobre sumar de los caídos de Madrid, y no hay polémica en relación ni a la Iglesia, ni a los jueces. Hay conveniencia de cómo hacerlo, dónde, cuándo hacerlo y demás. ¿Por qué en Navarra automáticamente salen polémicas de todo tipo? Porque el sentimiento profranquista de todavía los restos de muchos sectores de la sociedad que siguen identificándose, aunque sea lejanamente, con los ganadores de la guerra, se resisten a que realmente se reconozca lo que pasó. Ese es el problema. Hay una resistencia. No habría ocurrido, decía el alcalde Joseba Sirón. Pues posiblemente, pues posiblemente, pero vamos, aquí la naturaleza jurídica de esta cuestión que nos ocupa. Yo no puedo aceptar que a mí se me tache de profan, de defensor de Franco, porque realmente en un momento concreto estoy defendiendo esta posición. Nosotros, Chencho, y vosotros lo sabéis, cuando en el Parlamento de Navarra se discutió la ley de memoria histórica, entonces el CDN, del que yo formaba parte, tomamos posición y participamos activamente en la aprobación de la ley y en el cumplimiento de la ley. Y nosotros defendíamos que se recuperen todos y cada uno de los restos que aún hoy siguen estando en la cuneta. Ya han pasado ya varios años, no sé, y habrá sido por acción o por inacción de algunos y otros. Pero sobre esta cuestión, la Iglesia tiene la capacidad de decidir, por lo menos, la presentación de alegaciones. Y en otros apartados, en otros lugares del mundo... Pero refleja el nivel, la escala moral de la Iglesia. No, no, la escala moral de la Iglesia no, porque no se puede tomar... No, no, de la Iglesia, de los responsables de la Iglesia, del arzobispo, de quienes aparecen ahí, y en el arzobispo, en primera persona, su escala moral en relación a este tema, está en el 36. Podría haber tenido una actitud diferente. Yo acepto que la Iglesia... Y seguro que este es un tema que... Solo le faltaría seguir llevando la pistola en la propia Iglesia. Solo le faltaría eso. Y entiendo que podría haber habido otra posición por parte de la Iglesia. Pero yo creo que desde un aspecto formal entiendo cuál es la posición de la Iglesia. Pero más allá de lo formal. A la hora de tomar posiciones, cuando unos toman, digamos, qué parte de la forma toman y otros qué parte también de otras formas toman, va delatando lo que cada uno piensa. Y yo creo que en estos momentos, en el siglo XXI, efectivamente, tenemos que ir a otro espacio de convivencia y tenemos que crear unas actitudes que favorezcan. No que unos queden por debajo de los otros. Yo creo que es razonable lo que piensen tanto los familiares de las personas que ahí están en las cunetas sin poder ser identificadas, como también lo que piensen los familiares incluso de los golpistas. Pero además aquí nadie está planteando que los restos de estas dos personas se echen a no sé dónde. No, no, no. Que los cojan sus familiares y los lleven donde consideren. Lo mismo que se pide y piden muchos familiares que ni siquiera tienen la oportunidad de conseguirlo. Es que no hay... Pero la Iglesia... ¿Cómo puede ir a un recurso a intentar paralizar un tema de esto? ¿Cómo puede la Iglesia intentar paralizar esto? En un lugar preeminente, de privilegio, en Pamplona? Que lo entiendo y que eso seguramente hiere la sensibilidad de las personas que sufrieron la retención. Y de la sociedad. Y de una parte de la sociedad también. Lo entiendo. Si yo lo entiendo. Y habría que buscar una alternativa. Pero esta alternativa seguro que se tiene que buscar de una manera distinta mediante un decreto de alcaldía que es el procedimiento que se ha utilizado. Entonces, las formas en política son muy importantes. Y creo que el Gobierno Municipal debería de haber establecido un mecanismo distinto de colaboración estrecha con el arzobispado y con la Iglesia para buscar una solución a esa cuestión. Y estoy seguro que se lo lleven a la catedral. Si es que la catedral es un recinto estrictamente privado de la Iglesia, que los levante y se lleven a la catedral y allá al arzobispado con sus propias responsabilidades de enterrar a esas dos personas en la catedral. Y allá a los fieles con la opinión que tengan de su Iglesia. Pero este es un sitio público-civil. Pero que hay una particularidad que aunque sea público hay un derecho de usufructo permanente en favor de la Iglesia. Y esa no es una cuestión intrascendente. Y si la Iglesia acepta ese movimiento en un lugar en el que tiene derecho preferente, o sea, un derecho de usufructo de carácter permanente, pues no sabemos dónde puede derivar el resto de los acontecimientos posteriores. Yo sinceramente creo que esto ya debiera de haber sido hecho hace mucho tiempo. En un sistema democrático esto ya no se entendería, pero ya no ahora. Yo entiendo que una vez que acabó el régimen y que se instaló la democracia pues hay que dar un espacio y un tiempo para reacomodar las cosas. Yo no entiendo que haya esos privilegios y que ahora se quieran mantener y que la Iglesia o una parte de esa Iglesia además apueste por seguir manteniendo esa situación. 80 años después yo creo que no tiene que haber ni Cristas ni que tiene que haber ahora mismo la situación que hay. Yo no defiendo que se mantengan esos restos en ese lugar. Pero el procedimiento y la forma es importante a la hora de resolverlo. No lo defiendo para nada. Por ejemplo, todos sabemos y el primero que tendría que saber es el arzobispado que por desgracia en esa cripta una vez al mes y cuando había reconocimientos digamos de alzamiento del día de eso iban incluso vestidos de requetes y de falangistas a hacerles homenajes y eso el arzobispado siendo propietario de su fructuario de eso lo debería saber y no ha dicho ni esta boca es mía y lo ha permitido durante todos estos años y no considera que ya es hora de acabar con eso. Bueno, pues pregunta que yo para que la lanzada también a... Ha tomado muchas iniciativas en esta... En eso no. En eso igual no. El último 20 de noviembre ya estaban vestidos de falangistas. Buena pregunta que queda clara y que se plantea y como nos comentaba también nuestra compañera Vera Villafranca hemos escuchado las voces de todas las partes implicadas o de buena parte de las personas y partes implicadas en todo este proceso y lo veremos próximamente ya con mucho más detalle en el programa Primer Plano en el que se va a profundizar acerca de este asunto. Otro de los asuntos pasamos página que nos ocupan y preocupan a quien la ciudad tiene que ver con los Sanfermines. Lo vivido en los Sanfermines de este año parece ser que hay serios indicios de que la persona que resultó víctima de una violación múltiple podría haber sufrido también el hecho de que se le administrara una sustancia que le dejara semi inconsciente. Ayer conocimos el hecho de que cuatro de esos encausados por este tema en Pamplona habían cometido presuntamente otro abuso sexual en Córdoba y se agrava la situación de este momento de violencia sexual vivido en julio. Ya por los whatsapps antes de saber esto que es algo muy importante porque quiere decir que había una conducta que era digamos manada como se denominaba pero creo que la manada es mucho más resumen pero es mucho más respetuosa a una manada de animales yo ahí veo que es un tipo de conducta que esta gente aprovechaba las fiestas o sea administraba una droga inhibidora de la voluntad y venga y tira para adelante y donde hay otra fiesta y venga ya vamos y repetimos lo mismo y hoy se puede tolerar esto yo creo que esto hay que acabarlo ese tipo de conductas realmente castigarlas y además hacer una pedagogía también porque la gente a veces pensamos no pasa nada ay que pasó bueno pues pues hoy una noche loca no no esto no es una noche loca ni esto es un espacio para cometer barbaridades ni en Pamplona ni en ninguna de las ciudades donde la fiesta tiene que ser alegría tiene que ser también una alegría sana el caso es grave y es verdad que ha podido ocurrir desafortunadamente en muchos lugares pero desde luego sembró una sombra en los San Fermín de este año y sigue esa sombra porque es verdad que se está hablando de nuestras fiestas en todos los medios de ámbito nacional con mucho detalle acerca de este suceso con toda la respuesta de la sociedad pero que de alguna manera quedan manchadas nuestras fiestas ¿no? José Andrés por un tema tan absolutamente y bueno execrable rechazable como este está clarísimo y ante este tipo de situaciones bueno condenas ejemplarizantes o sea esto no se puede permitir hemos conocido y esto es una desgracia para los propios San Fermines y a partir de aquí pues como digo no todo vale la fiesta no es un espacio en el que quepa cualquier voluntad de cualquier ciudadano que por cierto además ni son de aquí que han venido es profeso ¿no? a disfrutar a su manera de la fiesta y en este sentido yo creo que este es un lunar muy importante que como se decía con mucha pedagogía y con mucha voluntad de poder explicar lo tenemos que ir eliminando pero bueno ya parece que son modas y procedimientos sofisticados ¿no? incluso anular la voluntad de las personas para poder disponer es que es terrible es que vamos me parece unos comportamientos con un talante de sinvergüenzas absoluto ¿no? pero vamos no solo aquí sino también parece que en Córdoba y además parece que los mismos en fin digamos el aspecto negativo que pudiese tener para los San Fermines por aparecer por esto de alguna forma se compensa con la aportación que también en ese contexto en los San Fermines en Palabras se ha hecho deteniendo y parando a estas personas porque claro esto es tal cual se va viendo es que salían de caza son verdaderos salvajes que salían de caza y si hemos conseguido por lo menos que la actuación de los San Fermines haya servido para detenerlos para pararlos también es un mensaje importante y para ver que además se pueden ir más lejos en lo que venían haciendo habitualmente bienvenida sea por lo menos la aportación ayer hablábamos también precisamente en la tertulia de otro asunto que me gustaría al menos de forma somera abordar sería conveniente el endurecimiento de las penas para los violadores ayer uno de los un letrado estuvo con nosotros colaborador nuestro Ignacio Rodríguez y decía que no apostaba por ese endurecimiento de las penas para los violadores que quizá ese no es el camino ¿cómo lo veis Isabel? Chancho Andrés es un tema muy difícil pero fíjate hay muchos estudios sobre eso sobre esto que un comportamiento ya muy digamos determinante en una edad adulta muy repetido muy repetido cada vez que esta persona vuelve a salir lo vuelve a hacer yo creo que hay que hacer una labor pedagógica eso no hay que renunciar nunca hay que renunciar pero yo el endurecimiento de las penas no es suficiente y Estados Unidos es un país por ejemplo con penas durísimas y sin embargo no consigue acabar con determinadas cosas yo creo que hay que partir ya también de la educación que vamos dando a las siguientes generaciones más cárceles o no es la solución bueno yo no sé si es más la solución o no yo no soy un experto en esa materia pero sí que creo que esta situación mejoraría si se educase verdaderamente y realmente en principios y en valores y hay muchos problemas de esta sociedad que solo los cura el tiempo y la educación y yo creo que este es uno de ellos desde las escuelas y yo no sé si estamos haciendo las cosas bien yo veo comportamientos tics por llamarle de alguna manera que a mí no me gustan que yo estoy seguro que con mi edad yo no los haría yo no los respaldaría y no sé algunas veces leemos en los periódicos en las noticias cuestiones que a mí me ponen los pelos como escarpias y que me asustan de gente con una ciertos jóvenes que banalicen con la violencia yo creo que hay ya no solamente hacia las mujeres sino hacia las personas más vulnerables yo creo que evidentemente no hay un solo camino es decir tiene que ser la acumulación de muchas actuaciones y por supuesto lo que comentaba José Andrés de la educación los valores el saber que con una simple mirada lo que está bien lo que está mal lo que se puede y lo que no se puede hacer es decir esos son planteamientos básicos y luego también hay que tomar actitudes a mí me parecen en algunos casos mucho más contundentes por ejemplo a mí este puede ser un caso que en un momento dado cuando se ve que era gente que lo venía repitiendo y que además salían a hacerlo es decir con toda la premeditación la manada salía de caza no es la misma actuación que un caso por muy esto que sea puntual que ocurre no sé qué circunstancias por lo tanto eso es así a mí por ejemplo me quema mucho cuando en el tema un tema que va en guardar relación como es la violencia de género oiga es que yo lo que no entiendo es por qué en ese caso cuando hay que tomar medidas de control no se toma sobre los maltratadores y se tiene encima a las mujeres de una manera controladas acompañándoles oiga vamos a cambiar los roles y vamos a asustar vamos a intentar también con las medidas que podemos asustar a quien pretenda ir en esta línea además de todo el tema educativo que yo creo que es la base de todos los elementos yo muchas veces lo que dice Chencho lo he pensado habría que ponerle un guardaespaldas a esos maltratadores de allá por donde fuera claro o un cartel en la cabeza tu sombra te sigue o un cartel sigue o un cartel en la cabeza para que otras mujeres lo sepan porque es una conducta que hoy la hacen con una bueno no hubo un caso de un quemado que era la segunda vez que hacía lo mismo en Barañay ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? eso es lo que decimos cada vez que conocemos más detalles de este caso de San Fermín nos echamos más las manos a la cabeza y nos sorprendemos más pero Salou cuando llega mayo por ejemplo se llena de estudiantes que vienen de Inglaterra y que se dedican a beber a saltar a no sé qué y digo pero hombre las ciudades a ver está bien que la gente venga a divertirse pero podemos hacer un día de salvaje oeste y ala venga porque eso es bueno para la economía local por favor pues eso también es otro tema de debate ¿no? si se puede permitir verdaderamente situaciones como esas que indica Isabel y que es verdad que en algunos lugares estar aceptadas y permitidas luego hay que ver las consecuencias de todo ello nosotros nos quedamos hoy con estas reflexiones con la ayuda de Isabel Arbonnier Chencho Jiménez y José Andrés Burguete muchísimas gracias a los tres por vuestra colaboración y nos veremos muy pronto espero gracias como siempre muchas gracias seguimos adelante y seguiremos enseguida con otros contenidos hoy vamos a hablar del día mundial de la parálisis de la parálisis de la parálisis ¡Gracias! Gracias.